El beso de mayo. Capítulo 3. El verano había finalizado. Hoy es el último día de nuestras vacaciones. Encaminándome, una vez más hacia la villa, me vienen ganas de llorar. ¿Estoy tan triste? No quiero volver a ese instituto. Me gustaría que el verano continuara eternamente, pero sé que también este día será efímero, como si lo han sido los demás. Se evaporará ante mí, como ha sucedido con el resto del verano. Y cuando volvamos a Londres, estaremos igual que antes. Tardaremos días en encontrarnos. Solo pensarlo, me siento deprimir. Tengo que ser fuerte. Aunque ya no pueda verlo todos los días, nuestro amor seguirá vivo. Seguiremos siendo los mismos. Con ese pensamiento, llegó a su villa. Y como las últimas semanas se dirigió a la sala de música, él me espera allí. Recorriendo el largo pasillo, me doy cuenta del intenso sentimiento que albergó por él. Nunca habría pensado que podría amar de esa manera tan intensa y ciegamente. Mientras más lo he ido conociendo, descubriendo cada matiz de su personalidad, cada historia de su pasado, más me he enamorado. Cuando abro la puerta, observo en el rostro el reflejo de la misma tristeza que araña mi interior. Me acerco sentándome en la banqueta a su lado, desanimada, condecidida, odiando a esta injusta vida. ¿A ti tampoco te apetece tocar? Me pregunta soltando un suspiro incómodo. Se levanta y camina hasta la ventana donde permanece un minuto mirando hacia afuera con visión perdida en el horizonte. Me aproximo a él y le lanzo una mirada significativa, que entiende al instante. Estoy molesto. No es por ti. Me da rabia tener que volver. No quiero que esto acabe. Confiesa con una voz firme y noto el dolor en sus ojos, su miedo, su tristeza. Esto no va a acabar. Es cierto que no podremos vernos tan a menudo. Pero no pienso renunciar a ti. Le digo cogiendo su mano. En su rostro se forma una leve sonrisa y sosiego. Candy. Se va contra las normas. Está prohibido que una chica y un chico hablen. Y más aún, que se encuentren en secreto. Sé que no debería pedírtelo. Debería frenarme de llevarme a una situación tan comprometida. Pero no puede evitarlo. ¿Quieres que nos veamos en la reencontrada colina a horas de los almuerzos cuando volvamos? Me encantaría. Estoy tan feliz de que me lo hayas propuesto. Al menos así podremos seguir viéndonos cada día. La idea de estar tanto tiempo sin verte era insoportable. Le digo con una sonrisa grande llenando mi rostro. ¿Harías eso por mí? Nuestros nombres podrían quedar deshonrados si nos descubrieran. A mí no me importa. Pero tú eres una señorita. Sí. Soy tu señorita y eso significa que tengo que estar a tu lado. Todo lo demás me da igual. ¿Te daría igual si nos expulsan y tuviéramos que huir siendo pobres? Pregunta riendo. No me importaría. Estando a tu lado sería feliz. No necesito nada más. Eres una pecosa muy valiente. Responde comenzando a besarme. Guiados por la pasión y la euforia que sentimos ante nuestra improvisada declaración de amor, nos apoyamos en el diván donde seguimos besándonos ansiosamente. Terri acariza mis labios con su lengua. Los mordisquea acaloradamente, con vehemencia. Yo me amarro a su cuello, enlazo mis dedos en su pelo y lo aprieto contra mí, incitándolo a darme más, tentándole a profanar mi cuerpo. El poderío de sus besos me hace reclinar y queda estirado sobre mí. Siento el peso de su venerado cuerpo. Inspiro su estimulante olor. Él ama mi cuello lentamente, sin prisas. Llega al lóbulo de mi oreja. Juega con él, con su boca, haciéndome estremecer. Con osadía destapa mis senos por primera vez y los mira embelezado. Recorriéndolos con admiración, con un dedo trazando su curva, devotamente animado por esa visión excitante. Los lame con premura. Los succiona, haciendo que mi cuerpo experimente una efervescencia y un acaloramiento que me hacen vibrar. Sin precatarme, me agarro firmemente a su camisa. Pero no me conformo con eso. Me estoy volviendo una atrevida. La desabotono con urgencia. Quiero tocar su pecho al desnudo. Cuando lo hago, noto su piel erizarse bajo mi toque. Su respiración, entrecortarse. Y quiero... Aún más y más. Quiero enloquecerlo. Hacerlo delirar. Que su cuerpo arda. Abro mis piernas rodeando su cintura con ellas. Seducido por ella, avanza más en su descubrimiento acariciando mis caderas bajo la falda. Apretando mis nalgas mientras... Bebe de mi boca. Mi conciencia me dice que no estoy haciendo algo moralmente correcto, pero mi cuerpo no obedece. Estoy atrapada en la pasión. Y solo quiero más de él. Lo quiero todo. Con mis piernas aprieto su cuerpo contra el mío notando su dureza. Él se retira levemente para evitar el contacto. Pero lo atrapo vilmente empujándolo de nuevo hacia mí. Ofreciéndole el roce con esa íntima zona. ¿Me mira? Y leo en su fogosa mirada que está quemándose vivo. Pero no tengo piedad. Lo necesito. Necesito sentir el roce de su miembro sobre mí. Sentir su excitación, por lo menos eso. Mi cuerpo me lo exige. Quizás. Yo también estoy ardiendo bajo mi propia pasión. Él me obedece. Obedeciendo a su vez a sus más custodiados impulsos. Mientras devora mi cuello con desenfreno, empuja rítmicamente su miembro con sus suaves investidas. A través del pantalón puedo sentir la humedad de su lubricación en mi piel. Me lleva a la demencia. Me exito tanto que noto contracciones espasmódicas bajo mi vientre. Y no puedo evitar gritar extasiada. Él sonríe orgulloso de sí mismo. Dichoso. Al ver cómo me derrito en su cuerpo. Cómo me mojo con su ardiente contacto. Pero es un hombre ambicioso y ahora. Que conoce su poder sobre mí. No piensa detenerse ahí. Quiere romper todos los límites de mi cordura. Y ver cómo suplico. Su cuerpo. Reclama mis pechos intensamente. Chupa mi escote con fuerza. Marcando mi cuerpo con su sello. Expresando. Así que soy suya. Que le pertenezco. Sus manos me recorren con voracidad. Su miembro rosa contra mí. Con afán. Jadeamos y sudamos inmersos en nuestro adorado mundo de placer. Sin embargo. Sin darnos cuenta. Se ha hecho muy tarde. Las horas han pasado. Cuál segundos. El tiempo transcurre diferente cuando estamos juntos. Parece. Volatilizarse. Ante nuestra mirada. Terry observa a su alrededor. Y se percata. Que la habitación se está oscureciendo. Cariño debe de regresar ya. Se nos ha hecho muy tarde. Son casi las siete. Sentencia con voz de preocupación mirando el reloj. Al fondo de la sala. No quiero volver. Le imploro. Volviendo a besarle. Negándome a marchar. Yo tampoco quiero que te vayas, mi vida. Pero si no te presentas en breve. Tendrás problemas. Y no puedo permitir que eso pase. Debo cuidarte. Dice levantándose. Y sé que tiene toda la razón. Pero me cuesta tanto irme. Y más sabiendo que pasaré varios días sin verlo. Tienes razón. Tengo que partir ya. Admito. Disgustada. Te acompañaré. Iremos a caballo. De lo contrario. Llegarás demasiado tarde. Dice tomando mi mano. Y me siento. Consuelo al poder estar juntos. Unos minutos más a su lado. Vamos por el caballo. Aunque aparentemente hemos salido del trance. En el que estábamos inmersos. Advierto como nuestros cuerpos ahora están tensos. Colmados de desagrado. De desazón. Es el castigo por no haber cumplido su quema. Lo que demandaba. Hemos encendido un fuego que no hemos dejado arder. Y ahora. Recibimos la punición. Que nuestro cuerpo impone. Por tal osadía. Te regaló pavlosmente hasta la escuela. Aproximándonos. Puedo oír el sonido de las campanas que aún. Repican. Detiene el caballo cerca del muro. Que está próximo a la entrada. La densidad del bosque. Nos camufla. De miradas furtivas. Escucho el sonido de la última campana. Y soy consciente que debo llegar lo más rápido posible. Pero no puedo resistirme. Me giro. Y enlazo mis brazos en su cuello. Con fuerza me lanzo hacia su boca. Reclamándola. Con ajínco. Saboreando su lengua con efusión. Rogando. Que me embriague una vez más con el licor de sus labios. Me ciñe contra él dándome todo lo que le pido. Y me hace esquiciar. Todo él me abruma. Con una intensidad que es difícil soportar. Te amo, mi pecosa princesa. Las horas van a ser un infierno hasta que te vuelva a tener en mis brazos. Yo también te amo. Más que a nada en este mundo. No puedo más. Me voy ahora. O no lo haré nunca. Con aflicción. Dejo sus brazos. Descendiendo aceleradamente del caballo. Me dirijo ruda. Y rauda hacia la entrada. Antes de girar en la esquina. Y entrar por la puerta. Le regalo una mirada de amor. Que me devuelve tiernamente dándome fuerzas para los duros días que pasaremos separados. Sin que lo percibamos, hemos sido observados por Archie y Styr. Los hermanos habían acompañado a Annie y Patty hasta la escuela. Y en ese momento, se encontraban tumbados en la hierba. Unos metros más abajo del lugar de nuestra despedida. Impactados ante tal escena, habían permanecido en silencio. Pero cuando Terry se va, Archie no podía callar más. Ese maldito noble muriegue. Estúpido. Maldito noble mujeriego. Me dan ganas de reventarle su bonita cara. Hermano, no sé si te has fijado que ha sido Candy quien se ha girado para besarle. No, no me lo recuerdes. Está hechizada por él. A saber qué sucias mentiras le habrá contado para que lo haga. O algo así. No creo que sea el tipo de mujeres que se dejan engañar por palabrerías. Creo que simplemente él ha podido conseguir lo que nosotros no podíamos. Entrar en su corazón. Me da rabia que sea con un delincuente como él. Steers. Ella se merece algo más. Yo la habría cuidado. Nunca le hubiera fallado. Ni nunca le habría faltado nada. Pero lo ha elegido a él. No puedes hacer nada al respecto. Annie te quiere y está a tu lado. Deberías valorar su cariño en vez de atormentarme luchando por algo imposible. Sé que tiene la razón, pero me cuesta tanto renunciar a ella. Steer puso la mano sobre el hombro de su hermano. Reconfortándolo. Sabía que no iba a ser fácil que su hermano pasara página. Pero era absurdo que intentara pelear en una batalla perdida. Esta mañana, las clases no acaban. Parece que esos últimos tres días desde que me separé de él, los minutos se han vuelto eternos. Es como si hubieran pasado meses desde que nos despedimos en aquel bosque. El tiempo se ha ralentizado, haciendo de su paso una larga agonía. Por suerte, suena la campana y corro ilusionada hacia la colina. ¿Estará él ya ahí? ¿Llegaré yo primero? Con lo rápida que voy, seguramente llegue yo antes. Pero cuando me aproximo me parece dilumbrarlo tendido entre las flores. Siento como si mi corazón hierve a borbotones. Con sigilo me acerco a él para sorprenderle. Te tengo. Dice cogiendo mi mano tomándome desprevenida. Con un movimiento de muñeca me libero y escapo divertida hacia el árbol gritando. No me atraparás. Y si te atrapo, ¿qué me darás a cambio? Pregunta corriendo tras de mí. Si lo quieres saber, primero tendrás que atraparme. Respondo rodeando el gran árbol huyendo de él. Intento esquivarle, pero con agilidad me captura. Y los dos caemos, rodando por el suave tapiz mientras reímos. Cuando dejamos de girar, quedó prisionera entre sus brazos. Sabía que no podías escapar de mí. ¿Qué decías que me ibas a dar cuando te atrapará? Me pregunta levantando sensualmente su ceja. Eh, añorado, tus aires prepotentes. Confieso acariciando sus mejillas. Y yo esa preciosa nariz pecosa. ¿Me dan ganas de comerla? A ella y a su dueña. Dice colmando mi cara de miles de besos. Pecosa. Eres hermosa. Debajo de su dura apariencia se esconde una ternura sin igual. Siento cómo me cubre con su amor. Cómo me protege con su cuerpo. No quiero que pare nunca de besarme. Octubre. Ya hace un mes que regresamos desde entonces. Terry y yo. Nos vemos todos los días a la hora del almuerzo. Es tan maravilloso. Cómo me siento. Creo que en esta oscura escuela se presencia. Tiñe. Todo de color. ¿Cuándo nos encontramos? Se comporta de una manera sumamente. Casta conmigo. Sé que es su forma de protegerme. Pero si alguien nos descubriera. No quiere manchar mi reputación. Ni se esfuerza al máximo. A veces. Bajo su intensa mirada soy yo la que estoy a punto de lanzarme. Abandonando todos esos recatados hábitos y rogándole que me toque como una mujer. Pero soy consciente que eso solo lo complicaría. Todo aún más. Por mucho que queramos dejarnos llevar por la pasión. Sería un peligro. En esta escuela al fin y al cabo Terry solo le falta un año para graduarse. ¿Y cuándo lo haga? Al fin. Le pediré que me lleve con él. Sea donde sea. Un año no es tanto tiempo. Podremos resistir hasta entonces, ¿verdad? La verdad es que si no fuera por él, no podría resistir la vida aquí. Desde que llegué, Elisa me ha hecho la vida imposible. Me ha despreciado y ha puesto a todos los demás en mi contra. Incluso a las profesoras. Pero ahora es aún peor. Desde que entré en el instituto, supe que Elisa se había enamorado de Terry. Pensé que se iba a dar por vencida, pero no es así. Desde que regresamos a la escuela cuando Terry y yo nos encontramos por los pasillos, no podemos evitar mirarnos embobados. Nos guiamos el ojo y nos sonreímos con dulzura. Elisa, que sigue enamorada de él, nos observa furiosa. Y puedo sentir la ira recorrer en su interior. Conozco bien la causa. No es solamente porque Terry esté con otra chica. Es por mí. No soporta que yo sea feliz. Que esté con el chico más guapo del colegio. Y encima, que sea el hijo del duque. Está rabiosa por saber que yo he conseguido lo que ella deseaba. Y me lo intenta hacer pagar. Me insulta delante de todo. E intenta herirme. Pero no me doy esa satisfacción. Por mucho que quiera, no puede romper mi alegría. Y eso la irrita aún más. Pero seré fuerte. Y resistiré todo. Porque ya nada me importa. Lo único que deseo es poder seguir compartiendo mis días con él. Ver su hermosa sonrisa y escuchar su profunda voz capaz de curar todo el dolor de mi alma. Llevándome al más intenso en Irvana, haciéndome flotar entre las nubes. Cierro el diario y salgo de la habitación hacia las clases. Una larga mañana hasta la hora del almuerzo. Una vez finalizan las primeras horas, salgo a toda velocidad hacia la colina. Pero al llegar, él no está. ¿Dónde se habrá metido? Me siento en el prado distrayendo mis pensamientos. ¿Qué rápida eres? Escucho su voz. Porque llega hacia mí por detrás. Besa mi mejilla antes de tumbarse en la hierba apoyando su cabeza. En mi regazo, como suele hacer, yo acaricio su pelo y su rostro con ternura. Queriendo mimar cada milímetro de él. Me ha parecido raro no encontrarle, ¿acaso? ¿Has ido a clase? Le pregunto asombrada. Sí, pero no te acostumbres. Responde, aplazando mi nariz con su dedo. ¿Entonces a qué se debe que nos hayas honrado con tu presencia? Le pregunto divertida. Él sonríe pedantemente. Le encanta que halague a su ego. En literatura están hablándola de las obras de Shakespeare. Y me ha parecido interesante asistir. Ah, claro. Entiendo. Entonces tenía que insistir. Un motivo de urgencia para hacerte ir a clase. Admiro todas sus obras. Transmite una pasión, una sinceridad, una humanidad tan primitiva que me fascina. Revela gran emoción fijando su mirada en algún punto lejano. Me encantaría que algún día pudieras interpretar sus obras y convertirte en un gran actor como tu madre. A mí también. Pero he descubierto algo que me gusta más que la recitación. Me hice mirándome intensamente. Tanto que mi respiración se corta. Y sin darme cuenta me paralizo dejando de acariciarle. Se incorpora. Y me besa celosamente. Queriendo transmitir sus besos. Su promesa de amor. Y yo quiero que no pare. Que siga. Haciéndome sentir tan bien. Adorándome con sus besos. Protegiéndome con sus brazos. Las clases de la tarde han acabado. Regreso hacia mi orbitorio con Annie y Patty. De camino ellas hablan de sus novios. Yo no suelo participar en son conversaciones. Simplemente me limito a escuchar sin decir nada. ¿Estir? ¿Me ha dejado escondida una carta tan romántica? Exclama Patty. Con los ojos brillantes. Qué suerte. A Archie nunca ha sido muy romántico. Pero en el fondo sé que tiene un gran cariño. Lo noto en sus pequeños gestos. Explica Annie sonriendo tibidamente. ¿Y tú, Candy? ¿A mí recibes cartas de Terry? Me pregunta Patty. ¿Yo? ¿De Terry? Responde intentando ocultar el tema. Vamos, Candy. Dice Annie. Desgustada por mi actitud. Todo el mundo sabe que sois pareja. Nosotras mismas vimos cómo pasabas las tardes juntas en Escocia. Lo siento, Terry. Tenéis razón. No tengo motivos para ocultarlo. Respondo avergonzada. ¿Me cuesta tanto abrir mi corazón? Siempre haciéndote la dura. Sentenci Annie abrazándome. A ella nunca le he podido engañar. Quercimos juntas y me conoce como si fuéramos hermanas. Bueno. Pensemos que dentro de solo dos semanas podremos pasar el domingo con nuestros chicos. Eso nos dará la fuerza. Para que el tiempo nos dure. Y que nos quede. Nos anima Patty. Aunque soy consciente de que sospechan que los almuerzos desaparezco para verme con él. Pero mis buenas amigas no quieren presionarme. Prefieren esperar que yo, libremente, les hable de él. Aunque a veces, noto sus ganas de preguntarme. Me respetan hasta el punto de no hacerlo. Sé que son mis amigas y debería confiar en ellas. Pero he vivido siempre valiéndome por mí misma sin contar con nadie. Solo con Terry me siento libre. Solo a él puedo demostrarle mis sentimientos y confiar plenamente. Al entrar en mi habitación, percibo algo cerca de la puerta. Es una carta. La recojo del suelo intrigada. Qué curioso. Justamente habíamos hablado sobre cartas. ¿Será una carta de amor? Pienso sonriendo para mí, en mis adentros. Me siento en la cama y abro la nota. Candy. Ha pasado algo importante. Reúnete conmigo en el establo. Esta noche a las doce. Prométeme que vendrás. Terry. ¿Qué puede haber pasado? Estoy en shock. Pero si hemos estado juntos en la colina hace un par de horas. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Faltan aún varias horas hasta las doce. Intento esperar, calmada, repasando la lección. Pero no logro concentrarme. Estoy demasiado nerviosa. Saquicardia. No paro de pensar si Terry está bien. La hermana reparte la cena de la habitación. Sé que ese es el momento. He evitado la idea de ir a ver a Terry a su habitación desde que volvimos de Escocia. Me da miedo a dónde podría conducirnos nuestra pasión en la intimidad de su dormitorio. Protegidos por la oscuridad de la noche. Pero tengo que hablar con él ya. Sea como sea, debo verle. No puedo esperar más. Son las nueve. Es una noche oscura sin luna. Aprovecho la penumbra para camuflarme y saltar de rama en rama hasta llegar delante de su balcón. Cuando me acerco, distingo su esbelta figura que recorre la terraza al lado. Inquietantemente como si de un león enjaulado se tratara. Me alarmo aún más. ¿Qué habrá pasado? Al llegar al último árbol. Terry se percata en mi presencia. Y a toda prisa entra en el dormitorio. Apagando las luces. Con un hábil movimiento descendiendo precipitadamente en su balcón. Una vez en el suelo. Me introduzco rápidamente en la estancia. Él se abalanza sobre mí. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Pregunta preocupado. ¿Cómo? ¿Yo? Respondo aturdida. Sí. Tú me enviaste esta carta diciéndome. Dice tendiéndome una carta arrugada de tanto apretarla entre sus manos. No podía parar de sufrir porque algo malo te hubiera sucedido. Me abraza. Y noto su tensión. Provocada por el nerviosismo sin separarme. ¿De él? Ojeo la carta que me ha dado. Alguien ha intentado imitar mi letra y ha citado a Terry en el establo. Terry. Yo también he decidido la misma carta. La recibí. Mira. Le digo con pánico en los ojos. Las manos me tiembran mientras saco la nota del bolsillo. Él la mira impactado. Y luego dirige su mirada hacia mí. Nos han tendido una trampa. Nunca había notado esa expresión de temor en sus ojos. Pero... ¿Quién? ¿Por qué? Pregunta emocionado. Y estaba conmocionado. Ha sido Elisa. Ella y su hermano. Ellos siempre me han odiado. Por eso no sé por qué han llegado tan lejos. Cálmate Terry. Digo acariciando sus puños fuertemente apretados. ¿Cómo quieres que me calve? ¿Sabes qué habría sucedido si nos hubieran encontrado en la caballeriza a esas horas? ¿Eres consciente de que podrían haberlos expulsado? ¿O peor aún? Expulsado a uno de los dos. Suerte que no saben que soy una tarzán pecosa. Digo sonriendo. Intentando quitar hierro al asunto. Pero en verdad estoy atemorizado. Mi vida. Dice abrazándome con todas sus fuerzas. A través de sus brazos. Reparo en su miedo a perderme. Mi tarzán pecosa. No aguanto la idea de vivir sin ti. Ni yo sin ti, mi amor. Nada podrá separarnos, se lo prometo. Le juro. Mi rebelde. Antes que no paraba de infligir las normas. Sin importar. De tu destino. Sin importarte la expulsión. Ahora en cambio me amas. Tanto que quieres permanecer aquí en ese instituto que tanto odias. Con tal de estar a mi lado. ¿Cómo podré pagarte todo ese amor que me profesas? Cuando llegue el momento de mostrártelo, no te fallaré. Estaré a tu altura por ti. De la misma manera que tú lo estás siempre por mí. Debes volver antes de que pase la ronda nocturna, me dice angustiado. Lo sé. Déjame solo estar unos minutos más en tus brazos. Él accede y continúa abrazándose tierdamente. ¿Por qué me odias tanto, Elisa? Me repito en mi interior. Aunque no quiero. Debo irme ya. Le digo en tristecida. Él la siente apenado y me acompaña al balcón. ¿Ves? Con mucho cuidado, por favor. Me suplica con sus ojos antes de besarme. No te preocupes. Mañana nos vemos en la colina, le digo. Guiñándole un ojo. Antes de arrojarme con la cuerda en la oscuridad de la noche. De nuevo en la habitación intento dormir. Pero todo el estrés. ¿Y el pasado? No me lo pone fácil. Hacia las doce miro por la ventana del balcón. Veo una hilera de luces que se mueven como si luciérnagas se trataran adentrándose en el bosque hacia el establo. Tiemblo solo de pensar que nos podían haber descubierto allí. Habría sido horroroso. Suspiro para mis adentros. Me meto en la cama intentando no pensar en nada y poder descansar. Pero obviamente no lo consigo. Un rato más. Más tarde escucho voces en el pasillo. Parece Elisa y alguien más. Debe creerme, Sir Grey. Candy se encuentra con Terzo en el establo por las noches. Insiste la voz de Elisa. Esta noche no estaban allí. Veamos en su cuarto. Dice Sir Grey. Abriendo mi dormitorio sin llamar. Yo que estoy metida en la cama en pijama me hago la sorprendida. ¿Qué ha pasado? Preguntó Sir Grey. Ella se gira a mirar a Elisa con descontento. Elisa. La señorita está durmiendo. ¿Cómo es de esperar? Pero es verdad. Candy, tú te encuentras con Terri en el establo. Me acusa con rabia. Yo jamás me he encontrado con Terri en el establo, Elisa. Eres una mentirosa. Deja de intentar hacerme daño. Le responde enfadada. Sir Grey. Comienza a decir ella. Ya está bien, Elisa. No hay pruebas que demuestren que la señorita Grey haya cometido ninguna infracción. Vuelva a su habitación. Pero ya me ha oído. Le dice fríamente a Elisa. Me acuchilla con su mirada. Y se va hacia su habitación. Eso es todo, Candy. Descanse. Para las elecciones de mañana. Así lo eres, señor Grey. Buenas noches. Digo mientras cierra la puerta. Mi corazón late a mil. No sabía hasta qué punto me odiaba Elisa. Estaba tan perturbada que me daba miedo. Pero me siento satisfecha porque todo ha salido bien. Espero que Terri pueda descansar.